El pueblo peruano, Jorge Luis Pinto, arribó a la tierra que espera que su sonrisa sea pintada de la mano del colombiano. Estoy contento de estar en el Perú, me encanta, indudablemente ustedes lo saben, por el fútbol y por todo. Una gratitud inmensa, pero uno tiene que ser respetuoso. Dejen que las cosas pasen, que quienes están respondiendo hoy por el fútbol lo hagan. Y bueno, el mundo irá a las cosas, pero hoy no quiero ser irrespetuoso de ninguna manera con nadie. El técnico que le cumplió el sueño a los costarricenses no descartó cumplirnoslo algún día. Los momentos llegan y no es el momento. Yo quiero ser respetuoso de todo el mundo, no quiero tocar temas indebidos. Hizo de la disciplina su mejor receta para hacer historia con Alianza Lima. Pinto habló del nivel de nuestra selección. No tuvo suerte en las eliminatorias, me parece que tiene jugadores jóvenes de mucho futuro y ya tendrán que valorarlo. Siempre el fútbol peruano tiene buen fútbol, eso no hay que negarlo. Que hacen falta cosas, indudablemente que hacen falta y ya las personas que están ahí tendrán que valorarlo.